Un año nuevo que empieza, una nueva oportunidad Para alcanzar nuestros sueños, para vivir y amar Hoy lucen tan radiantes como el sol de la mañana La fe, el optimismo, las ganas de vivir Y a todo el pasado solamente es un recuerdo Tenemos nuestros ojos puestos en el porvenir Nos puede la alegría, nos llena la esperanza Año nuevo, vida nueva, hoy todo vuelve a sonreír Un año nuevo que empieza, una nueva oportunidad Para alcanzar nuestros sueños, para vivir y amar Para vivir y amar Feliz 2019 con Nuevo Trigo